Gracias compañeros en estudios principales, me acompaña el doctor Harry Buck, jefe de la región sanitaria metropolitana. Respecto a los índices que manejamos del dengue, doctor, ¿en realidad han disminuido como se preveía de parte de las autoridades de salud anteriormente? Bueno, buenos días. Realmente todavía estamos en epidemia a nivel nacional. Si bien es cierto que a nivel nacional hemos observado estas últimas nueve semanas una disminución lenta, pero hacia abajo en la incidencia de casos, eso no quiere decir que nos vamos a relajar. Con respecto aquí a lo que está Ucigalpa, a la semana 40 tenemos un acumulado de 11.003 casos de dengue no grave y tenemos 202 casos de dengue grave. Pero si analizamos la semana 40, con respecto a la semana 39, observamos una disminución del 29% de casos de dengue no grave, o sea, 136 pacientes menos que la semana 39. O sea que hay una disminución considerada. Y con respecto al dengue grave, hubo una disminución del 44%. La semana 39 había 12 casos y esta vez solo reportaron 4 casos. Pero esto es debido a las múltiples actividades de control vectorial, como la que tenemos hoy. Todos los miércoles nos reunimos aquí en el Codén, la alcaldía, por la mesa municipal, presionada por el señor alcalde, ¿para qué? Para intervenir aquí a Colombia, donde hay mayor incidencia de casos de dengue, donde hay más ingresos hospitalarios, ¿verdad? Y donde la infestación larvaria o hipóstol Jancú es la mayor. Por lo tanto, hoy vamos a decir dónde intervenir. Para concluir, doctor, hay que decirle a la población que no tiene que bajar la guardia, pese a que los índices han bajado. Porque las lluvias han iniciado y esto también podría causar un repunte más adelante. Tienes razón, el llamado a la población capitalina, si bien es cierto que vamos disminuyendo paulatinamente por las actividades, no tenemos que relajarnos. Las lluvias de estos últimos 20 días que vamos a tener, que son las más copiosas, van a aumentar lo que es los criaderos de San Cruz, tanto naturales como en el patio e internamente en la pila. Por lo tanto, el llamado es nuevamente, no nos relajemos, hagamos lo que nos corresponde hacer, salud, hace lo que nos corresponde, pero necesitamos un cambio de comportamiento en cada capitalino, que haya destrucción de criaderos. Y lo más importante es que se aboquen al centro de salud cercano al nomás iniciar los signos del dengue. Muchas gracias, doctor Harry Book, jefe de la región sanitaria metropolitana. ¿Cuándo nos manifiesta un descenso en los números de casos de dengue? Con este informe en Cámara de Cristian Herrera, les informó Nirvana Velázquez.